José Inocente Valle, ex miembro del cártel de los Palle Valle, regresa este viernes a Honduras luego de cumplir condena en Estados Unidos, donde fue sentenciado en 2016 por narcotráfico. El ahora ex convicto arribará al territorio hondureño en calidad de deportado, ya que no tiene ningún expediente abierto en el sistema judicial de Honduras. El ex narcotraficante fue capturado en 2014 en el municipio de Florida, Copán, junto a su esposa Marlene Griselda Amaya Argueta. Ambos fueron trasladados en 2015 hacia Estados Unidos, país que los requirió en extradición. En 2016, durante su juicio, tanto Valle como Amaya Argueta se declararon culpables y recibieron una sentencia condenatoria de 10 y 6 años de prisión, respectivamente, por ilícitos relacionados al tráfico ilegal de drogas desde Honduras hacia Norteamérica. También te contamos los socios de los hermanos Valle, que están a un paso de estar libres. Los primeros socios del cártel Valle Valle que fueron extraditados a Estados Unidos estarán recuperando su libertad este año, luego de haber cumplido sus condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. La prensa Premium hizo una revisión en los documentos federales y del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos para verificar la fecha de liberación de algunos de los socios del poderoso cartel que levantó su imperio en Copán. También se encontró detalles de la ubicación de los hermanos Valle Valle, Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle, cabecilla del grupo criminal, fueron capturados el 5 de octubre de 2014. Los líderes del cártel de los Valle Valle fueron extraditados a Estados Unidos y en enero de 2016 aceptaron su culpabilidad, por lo que ambos fueron condenados a una pena de 23 años de prisión. La información de la Plataforma del Sistema Buró Federal de Prisiones indica que Luis Alonso Valle Valle está recluido en la Correccional Federal de Baja Seguridad en Luisiana. Mientras que Miguel Arnulfo Valle Valle, según indica el portal, no está en custodia de la Agencia Federal de Prisiones.